Hola mis corazones, bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y hoy vamos a realizar en este canal dos diseños muy fáciles realizados con foil mis amores así que vamos a comenzar lo que estoy haciendo para esta primera propuesta voy a trabajar sobre un tip transparente y lo que aplique o lo estoy aplicando en este momento es un esmalte en gel en un tono blanco muy clarito es como un blanco cremoso pero solamente si se fijan lo estoy aplicando de medio a punta de esta forma estoy dando ya la segunda capa vamos a curar entre capa y capa y ahora lo que voy a utilizar es este gel que es un gel transfer para foil este gel lo que hace es que al momento de que lo curamos deja una textura como pegajosa algo similar como a una cinta adhesiva entonces eso hace que se transfiera el diseño de nuestro papel foil si es fácil de trabajarlo y además queda muy bien voy a estar trabajando con este foil estampado en flores tenemos muchísimos diseños y estilos de foil esta vez yo escogí este para mostrarles cómo trabajarlos de esta forma entonces lo colocamos de esta manera sobre nuestro gel transfer una vez que ya está curado y con la ayuda de un pincel de silicona lo que vamos a hacer es aplanar y frotar muy 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 bien lo que es el papel foil para que el diseño se pueda transferir correctamente después de eso simplemente retiramos el papel y ahí está se transfiere algunas veces por algunos pedacitos no se transfiere muy bien entonces ahí hay que como que para apretar más y pasarle más y ahora voy a utilizar un poco de poligel para con concluir este este trabajo lo que voy a hacer es crear como una especie de baby boomer en lo que sería mi base y con este poligel pues lo voy a estar aplicando de esta forma estoy humedeciendo mi pincel con un poco de alcohol recuerden que el poligel se trabaja ya sea con el líquido para poligel o poligel liquid o con alcohol no utilicen monómero para el poligel mis amores porque el monómero altera la la química del producto y entonces ya no van a tener un buen resultado tienen que hacerlo con alcohol o con el poligel liquid entonces lo que hago voy a crear este difuminado de esta manera en la zona de lo que es mi almendra para crear como una especie de baby boomer pero con este estampado súper lindo y ahora lo que voy a hacer es encapsular mi foil y también el difuminado que acabo de hacer para esto estoy utilizando también poligel pero de textura más suave en poligel vamos a tener lo que es la textura compacta que es como el que aplique el color y también tenemos este que es de textura más ligera pero también sigue siendo poligel este de textura ligera a mí ya me gusta trabajarlo más con la espátula para mí es más confortable hacerlo de esta manera pero también se puede trabajar igual con el mismo pincel humedeciendo lo de la misma manera en como aplique el otro sí sólo que por su misma consistencia siempre yo prefiero hacerlo con la espátula y aún ya después le doy los acabados ya nada más con el pincel así nada más como para emparejar algunos detalles o distribuirlo bien por los bordes nada más ya que está listo esto lo voy a llevar a curar a mi lámpara para mí esta es la mejor manera de aplicar el foil mis corazones les comento porque queda encapsulado y entonces eso hace que me dure mucho más tiempo mi diseño el foil si tú no lo sellas adecuadamente o no lo encapsulas se va a ir pelando con el paso del tiempo no te va a durar mucho entonces te recomiendo trabajarlo de esta manera y vas a ver que vas a tener excelentes resultados y una vez que ya he curado mi gel vamos a limpiar la capita pegajosa y le voy a dar un limado rápido para emparejar la superficie y que me quede y ahora sí terminada mi uña cuando termine de limar limpiamos el exceso de polvo pulimos muy bien y aplicamos nuestro gel finalizador este finish gel lo llevo a curar a mi lámpara y ya tendré terminada mi uña si quieren lo pueden dejar así que simplemente así se ve precioso ya se ve muy bonito y luce bastante en una aplicación este esta clase de diseños y como pueden ver pues se hace muy fácil y rápido con este tipo de decoración como es el foil bien yo lo que voy a hacer es aplicarle un pequeño detalle de 3d también es un 3d muy sencillísimo acabamos de terminar ya el curso de 3d mis amores para que si no lo han visto ahí en el curso yo les explico todo el paso a paso a detalle para realizar estas flores y muchos otros estilos de diseño en 3d así que aquí en la pestaña superior de la derecha de información ahí les voy a dejar el enlace para que vayan a ver el curso completo si es que no lo han visto que viene con todo y su plantilla para practicar y un montón de tips y todo súper explicado a detalle para que puedan aprender a hacer todos estos diseños en 3d lo que voy a hacer es una flor básica y estoy trabajando perlas matizadas estoy trabajando la misma gama de colores que está en el foil y tratando como de simular los mismos contrastes que tiene mi estampado de foil si ustedes pueden ver entonces utilice dos tonos de azul a siguiándome por el estampado de mi foil y vamos a ir haciendo estas pequeñas flores básicas aquí va a crear pues como ese contraste entre lo que es el estampado que tengo encapsulado y lo que estoy haciendo y en relieve y eso complementa muy bien el diseño y le da más vida y sobre todo pues pues lo hace lucir mucho más entonces voy a repetir también en la parte de arriba otra media flor también esté tomando como referencia los mismos tonos de las florecillas que están en el foil de esa manera y son pétalos súper básicos es digamos que esto es parte de la clase 1 mis amores es súper 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 básico así que es muy fácil de hacer cualquiera puede hacerlo y lo vamos a ir haciendo de esta manera yo trabajo con pincel número 4 para 3d si les recuerdo seguirme en mis redes sociales mis amores por ahí también les estoy compartiendo más contenido otros vídeos que estoy segura que les va a gustar síganme por instagram por facebook que es donde estoy más activa de este los enlaces los van a encontrar abajo en la cajita de información para que vayan a verme y también las invito a ver mi página web oficial www diseño de uñas sex nails puntocom bien mis amores ya solamente coloque unos cristalitos una vez que termine ya mi 3d en el centro de las uñitas y por acá en los bordes para agregarle un poco de brillo algo de bling bling a este diseño y así es como ya me está quedando terminada mi uña y vamos a ver cómo queda ya nuestro ser completo en la siguiente toma es muy fácil realizar esta clase de diseño se los recomiendo mis amores pónganse a experimentar con sus foils a darle un poquito de creatividad a sus aplicaciones y estilo y van a ver que sus clientas van a quedar encantadas y para el siguiente diseño mis corazones voy a trabajarlo en una base de tip natural de esta manera entonces aquí estoy aplicando directamente ya mi gel transfer foil voy a trabajar ahora con este foil en estampado así como marmoleado se ve precioso entonces lo voy a colocar en toda la uña en esta ocasión esto yo lo voy a utilizar para dar como un un efecto voy a crear como si fuera una especie de nebulosa espacial algo así fue lo que quise en lo que me quise inspirar entonces lo aplico de la misma forma frotando con mi pincel de silicona aquí se me rompió un poquito más el papel foil pero de todas maneras por el diseño que iba a crear esto no pues no iba a afectar en nada porque pues voy a aplicar alguna decoración también encapsulada voy a utilizar estas estrellitas de ex nails es un mix que vienen estrellitas y un montón de cositas que dan brillo y que van a hacer lucir bastante y le van a aportar pues ese efecto que yo quiero así como de nebulosa espacial en esta uña entonces la estoy colocando con la ayuda de aplique una capa como de finish gel y sobre esa capa de finish gel fui aplicando toda la decoración ahora lo voy a encapsular igual como lo hice con la uña anterior utilizando mi poligel es suave también pueden utilizar gel constructor el gel constructor tradicional mis amores no se preocupen si yo no tengo poligel pero si tienes que el constructor lo puedes hacer también con gel constructor con lo que yo no te recomendaría mucho es con acrílico porque el acrílico muchas veces puede afectar el foil así como que algunos fue él no resisten el monómero es muy fuerte para para el foil y puede pues desbaratar tu diseño entonces yo te recomiendo hacerlo más con gel pero pues si quieres probar con acrílico igual y también te podría funcionar no bien ya que una vez que llevo a curar mi gel igual vamos a limar toda la superficie de nuestra uña de esta forma ya es un limado muy rapidito estas uñas también mis amores las podrían utilizar como tipo uñas press on sí que son sets de uñas que ya vienen listos solamente para pegarse y ahorita en estos tiempos tan complicados pues podría ser también un modelo de negocio rentable para ustedes entonces de esta manera ya tengo lista mis uñas lo llevo a curar a mi lámpara y ya está terminado este diseño y así es como queda nuestro set completo mis amores las invito a suscribirse al canal solamente da click en el botón que aparece con mi logo y si quieres ver más diseños como este aquí te dejo en el cuadrito una lista de reproducción que estoy segura que te va a encantar nos vemos muy pronto con otro vídeo más bye